Fíjate, ¿le vas a Puebla o no? ¿Este pinche poblano? ¿Dónde quiero? No, miénteme, somos amigos, el fútbol nos une Pero nos dejaron con 10 hombres y no pasa nada Bienvenido a Puebla, nos vemos en Veracruz, papi ¿Vale? Por eso ya quiero, ¿sabes por qué? Porque no tienes huevos, cabrón